Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy emocionante para todos los creativos y emprendedores. ¿Cómo empezar a vender mercancía en Teespring? Si tienes ideas geniales para camisetas, tazas, sudaderas y otros productos, pero no sabes por dónde empezar, este video es para ti. Teespring es una plataforma fácil de usar que te permite diseñar, vender y enviar productos personalizados sin necesidad de una gran inversión inicial. Vamos a desglosar el proceso paso a paso. Comencemos. Paso 1. Crear una cuenta en Teespring. Primero, necesitas una cuenta en Teespring. Dirígete a teespring.com y haz clic en Registrarse. Completa el formulario de registro con tu información básica. Una vez registrado, estarás listo para comenzar a crear tus productos. Paso 2. Diseñar tus productos. 1. Elegir el producto. En el panel de control de Teespring, selecciona Crear para comenzar. Teespring ofrece una amplia variedad de productos para elegir, desde camisetas y sudaderas hasta tazas y fundas para teléfonos. 2. Subir tu diseño. Puedes subir tu propio diseño o usar la herramienta de diseño integrada Teespring. Asegúrate de que tu diseño esté en alta resolución y tenga un formato adecuado, generalmente, PNG, con fondo transparente. 3. Personalizar el producto. Ajusta tu diseño en el producto elegido. Puedes cambiar el tamaño y la posición del diseño, así como elegir diferentes colores para el producto. Paso 3. Configurar tu campaña. Primero, establece los detalles del producto. Escribe un título y una descripción para tu producto. Sé claro y conciso, y asegúrate de incluir palabras clave relevantes que ayuden a que tu producto sea descubierto por los clientes. En segundo lugar, el precio del producto. Teespring te permite establecer el precio de venta de tu producto. La plataforma te muestra cuánto ganarás por cada venta según el precio que establezcas. Recuerda equilibrar entre un precio atractivo para los compradores y un margen de beneficio razonable para ti. Finalmente, la duración de la campaña. Puedes optar por campañas continuas o establecer una duración específica. Las campañas continuas son recomendables para mantener tus productos disponibles en todo momento. Paso 4. Publicar y promocionar. Primero, publica tu campaña. Una vez que todo esté configurado, haz clic en lanzar para publicar tu campaña. Tu producto ahora estará disponible para que los clientes lo compren. Luego, promociona tus productos. Comparte el enlace de tu campaña en tus redes sociales, sitio web, blog y cualquier otra plataforma donde tengas seguidores. Teespring también ofrece herramientas de marketing integradas que puedes usar para promocionar tus productos. Paso 5. Gestionar y expandir tu tienda. Primero, el seguimiento de ventas. Utiliza el panel de control de Teespring para realizar un seguimiento de tus ventas y analizar el rendimiento de tus productos. Luego, expande tu línea de productos. Una vez que te sientas cómodo con el proceso, considera expandir tu línea de productos. Añade nuevos diseños y explora otros tipos de productos para atraer a más clientes. Finalmente, la interacción con clientes. Asegúrate de interactuar con tus clientes, responder a sus preguntas y considerar sus comentarios para mejorar tus futuros diseños y productos. Conclusión. Y ahí lo tienen. Una guía paso a paso sobre cómo empezar a vender mercancía en Teespring. Es una plataforma fantástica para cualquier persona que quiera transformar sus diseños creativos en productos reales sin necesidad de una gran inversión inicial. Espero que encuentres esta guía útil y estés listo para comenzar tu propia tienda de mercancía. No olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas guías y tutoriales. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buena suerte con tus ventas en Teespring.